No quiere, no quiere, no quiere. ¿Crappy? ¿Crappy? Está en tus manos. ¿Crappy? Está en tus manos, amigo. ¿Lo quieres hacer o no lo quieres hacer? Anda, anda, anda. Mételo, mételo, mételo. No quiere, no quiere, no quiere. No quiere. Dice, no es una buena idea. No es una buena idea. Lo chocolatea de nuevo. No va a salir. No es una buena idea, grato, gato. Sí que es una buena idea. Mándale, mándale. Métele, 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 métele. Métele. No quiere, no quiere. No es una buena idea, entonces. ¿Qué, chocolateamos de nuevo, Grampi? ¿Chocolateamos? Métele, métele, métele. No quiere, no quiere. ¿Qué me estás intentando decir? ¿Que voy a salir a aumentar 30 minutos extensible? No creo, no creo, Grampi, no creo. Bueno, voy a hacerlo. Grampi. Lo que toque. A lo que venga, Grampi, a lo que venga. No, no es una buena idea. Le voy a hacer caso a mi gato. No es una buena idea. Buscando el más como imbécil lo tenía en la mano. Quiere que lo chocolatee. Ahora sí es una buena idea. Voy a ponerlo al medio. Ahora sí, Grampi. Ahora sí. No. No es una buena idea, dice. Lo chocolateamos. Ahora sí. Ahora sí, ¿eh? No lo está quitando. Grampi. Confío en ti. Confío en ti. Lo está quitando. No lo quita, no lo quita. Oye, oye, oye. No hagas hora, o mea loco. Y dono, si enzaf. Grampi, me estás trolleando. Grampi, me estás trolleando, amigo. Todos estamos con los huevos en la garganta. Ok, Grampi. Esta es la última oportunidad, ¿ok? La última oportunidad. La última oportunidad. Tú puedes, Grampi. Tú puedes. Tú puedes. Hazlo. Hazlo. Cuando quieras. Cuando quieras. Oh, shit. No hice el todo, ¿eh? ¡Pamoo! 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 Es un maestro. Es un maestro. Lo sabía. Lo sabía. A chuparla. A chuparla. ¡Cuatro minutos! ¡Pamoo! Esto es la manera más épica de terminar esta poronga. ¡Cuatro minutos! ¡Cinco minutos! ¡Vamos! Colorín colorado, este extensible se ha terminado. ¡Pamoo! 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 Gracias por ver el video